Hola Aries, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love, Aries vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda Aries que son lecturas generales, no personales, tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus de tu signo Aries. Aries por favor síguenos en nuestro canal, deja tu comentario y tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis para un seguidor todos los meses, así es que anímate a participar. También síguenos en nuestra página de descripción que está en nuestros medios sociales y nuestro nuevo canal Victian Espíritu Otaru, donde puedes ver mensajes espirituales para cada uno de los signos. Sin más preámbulos, Aries, vamos a ver qué está pasando con tus energías, qué energías te acompañan en estos momentos. Interesante. Muy interesante esta energía, Aries. Tú tienes un nuevo comienzo saliendo de una situación kármica o de una situación que te daba miedo finalizar o te daba miedo que no iba a funcionar o que iba a pasar mañana y yo veo que cambias porque vas a celebración. Dejas algo atrás. Alguno de ustedes está dejando una adicción o una situación que personalmente te atrasaba. También estás cambiando algunos hábitos personales. Veo que algo que ignorabas ahora, tomas una decisión, controla tus emociones y dejas detrás. Sales como de algún tipo de encierre emocional. Te das cuenta que algo o alguien no era bueno para ti. Aquí veo energías capricornianas, energías arianas y también Géminis Libra y Acuario, por si estás lidiando con uno de esos signos. Te veo que por fin ahora avanzas. El sol sale para ti. Te sientes mejor. Viene algún tipo de alegría después que tenías el corazón roto. Es posible que todavía estés en el ambiente de tristeza. Lo bueno es que viene felicidad hacia ti. Alguno de ustedes era una situación tóxica en el área laboral donde había personas que realmente lo que te hacían eran daño y veo que viene un nuevo contrato hacia ti. O una nueva oportunidad donde vas a estar más feliz. ¿Qué más sucede con el signo de Aries ahora mismo? Veo que te das cuenta de que lo que realmente quieres estás más en balance. Te veo con más paciencia emocional. Tu intuición te dice como que estás creciendo espiritualmente y que algo bueno viene hacia ti, lo cual es real. Aries, te sientes un poco solo, pero veo como que va a haber un contacto contigo. Si estás esperando una comunicación de parte de alguien, esta persona va a comunicarse, pero te vas a sentir diferente al respecto. Veo que dejas algo detrás porque no quieres que te roben la paz. Aquí veo que no vas a permitir que nadie se aproveche de ti a pesar de tu dolor. Alguno de ustedes va a firmar un contrato. Es tiempo de relajarte. Es tiempo de recibir bendiciones. Te sientes un poco estancado, pero veo que tu situación va a cambiar. Hay alguien como que abusó de tu confianza y te veo avanzando de esto. No te sabotees, no seas indeciso y progresa. No mires hacia atrás. Viene un gran premio hacia ti, algún tipo de alianza, una relación nueva, mejor estatus. Puede ser que veas mucho el número cuatro. Aquí veo como que tú te vas a celebrar un logro con alguien. También veo que vas a sentirte mejor acerca de tu situación económica. Hay una persona que te va a dar un consejo que te va a servir de mucho. Trata de controlar tu enojo y sigue adelante. A pesar de que veas las cosas apretadas, tú vas a subir. Y veo que vas a estar estable, vas a tener éxito. Aries, la fortuna te sigue. También a pesar de que te sientes solo, no lo estás. Te veo como que tu vida y tus sueños se desparramaron, pero era porque no te convenían. Viene algo mejor para ti. No seas impaciente, que las bendiciones están en camino. Solamente fluye con las mismas. Aries, aquí te veo que tú vas con cuidado, pero realmente no quieres perder la fe y la esperanza de que vas a ser feliz. Veo que tienes razón. También veo que hay algo como que se va a hacer justicia. Es posible que veas que una persona pague un karma de algo que te debe. Te veo que estás distorsionado y también que te sientes como que no tienes salida. Y vas a encontrar el respeto propio y vas a encontrar la salida a tu problema. También te vas a dejar detrás el sentimiento de víctima. Tú vas a aprovechar la situación en la que estás para crecer y aprender. Aries, te veo que alguien te observa con amor. Puede ser una persona que está a distancia tuya. Hay alguien que te ama, pero tiene mucho miedo al rechazo de tu parte. Veo que esta persona no puede esperar para estar contigo y para brindarte seguridad. Es alguien como que sueña despierto contigo. Te veo con energías de estar como más en sintonía con tu intuición. No quieres que nadie te haga perder el tiempo. Y te veo buscando algún tipo de guía espiritual o yendo donde una persona de confianza para que te diga lo que puede ver. Aquí veo que tú estás en contacto con tus maestros ascendidos. Y estás como siendo guiado a una transformación. Alguno de ustedes ha tenido grandes excepciones en el área de trabajo. Y veo que dejas ese trabajo por algo mucho mejor. Y estas personas van a tener que ver tu éxito. Escucho un éxito inevitable que nadie va a poder detener. Prepárate para avances. Aquí veo que viene balance y estabilidad para ti. También vas a estar con los pies más puestos sobre la tierra. Mucha dinámica donde vas a ascender y también vas a ver el fruto por lo cual he estado trabajando. Sales como de un ambiente de decepción. Te das una oportunidad en el área del amor. Te das tu valor. Te veo brillando. Exitoso. Por más que trataron, no van a poder detenerte. Escucho. Y veo como una gran transformación. Puede ser que alguno de ustedes salga con un grupo de personas. Te veo cambiando muchas cosas. Divirtiéndote. Reflexionando. Dándote cuenta cuando alguien es totalmente falso. Y veo que te va a llegar una gran idea. Trata de cuando te llegue una idea de negocios, de trabajo. Por favor, préstale atención. Si no puedes realizarla en el momento, anótala. Veo como que te curas de una decepción de falsedades en el pasado. Te veo protegiéndote más y teniendo paz. Energías de bendiciones hacia ti. Y también hay una persona que va a querer ofrecértelo todo. Ahora bien, no te veo que puedas creer en esta persona. No es que sea alguien horrible. Pero tú te has sufrido mucho. Ya no quieres confiar. No quieres volver a lo mismo. Te veo abundante y realmente saliendo como de un sentimiento de culpa. Alguno de ustedes se culpa por alguna inversión que hicieron. Que sienten que no fue la correcta o que no era el tiempo correcto. Veo como que estás cambiando muchas cosas de ti, de tu vida. Y hasta las amistades que tienes. Aries, aquí veo como que vas a darte la oportunidad de conocer a más personas. De cambiar tu vida. Puede ser que hasta te mudes. Aquí veo como que no quieres darle tiempo a lo que no tiene sentido. Mucha reflexión. Eso sí, como momentos donde tú quieres estar contigo mismo. Y quieres reflexionar. Veo que vas a tener algún tipo de premio o dinero que viene hacia ti. También te veo como aprendiendo, teniendo un mentor o guía. Aries, tus sentimientos son muy profundos. Y te veo que estuviste desesperado por tanta falsedad. Ahora te tocan premios para recoger. Puede ser que te llegue un dinero inesperado. ¿Cuál es la situación del signo de Aries en estos momentos? Descubriendo la verdad, teniendo una oportunidad nueva, manifestando estabilidad y no desperdicios. ¡Wow! Vamos a ver, Aries. Muy, 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 muy buen estado de estar. Te veo como que estás dejando atrás muchas cosas. Alguno de ustedes renuncia a su trabajo y cambia por uno nuevo. Te veo con un movimiento seccional y trabajando en una parte que te gusta más o te paga mejor. Aquí veo el signo de Scorpio, Cáncer, Pisces, Capricornio, Tauros, Leo. En el área del amor veo cambios que vienen hacia ti y tú no quieres que te hieran o que te quiten la sanidad que has estado buscando. Te veo que estás tratando de tener una relación estable y viene un nuevo comienzo hacia ti. Me gusta mucho que tienes un nuevo comienzo corroborado varias veces, lo cual indica que sí. Comienzas de nuevo, las cosas van a ir bien. Lánzate, si te llega una oportunidad, lánzate. Ya sea en el área del amor o en el área de las finanzas. Vamos a ver quién viene hacia el signo de Aries. Aquí hay energías de Leoninas, también energías del signo de Tauro. Quién viene hacia ti. Puede ser que conozcas una persona en el área de trabajo. Es una persona nueva y veo que te alejas de una situación anterior. Esta persona viene con respeto hacia ti y viene como un nuevo amor. Te veo como que esta persona quiere ofrecerte éxito y te ve a ti como una persona estable. Tú vas a salir de esta energía, lo cual vimos previamente, que tú sales de una energía que te tenía intoxicado, te tenía atascado. Y esta persona, veo que tú le das la espalda a lo que no te sirve. Vas a estar más centralizado y en algo más espiritual o algo más emocional. Me dicen que sí te conviene. La persona que viene hacia ti puede ser que sea una persona muy espiritual, muy en paz, alguien que ya se ha divorciado. Veo que tienes que salir de estados de ansiedad y permitir que la transformación llegue para que tengas una oportunidad. El dolor se va a volver en respeto y veo que viene mucho amor hacia ti que te va a sorprender. Escucha tu intuición y no te preocupes. Viene comunicación clara hacia ti y cambios. Aries, aquí veo que tú estás cuidado y protegido por los ángeles. Viene compromiso hacia ti. Comprometete en ti mismo. Ten confianza en ti. Ámate. Da los primeros pasos para tener una mejor vida. Energías de traición se dejan detrás y te veo que eres más flexible contigo mismo. Aries, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye. Aries, muchas gracias. Aries, muchas gracias. Aries, muchas gracias. Gracias.